Me han pedido que a esta altura hicieron un agradecimiento especial a un patrocinador, a Zona Franca Cropa, por ser un patrocinador de este panel. Y a continuación veremos un breve video de nuestro patrocinador. Grupo Cropa Panalpina es una empresa con 30 años de presencia en nuestro país, líder en el sector de logística. En Grupo Cropa Panalpina le ofrecemos una amplia gama de servicios y asesoría a cada uno de nuestros clientes, importaciones y exportaciones alrededor del mundo. En nuestro centro de distribución contamos con Zona Franca, depósito aduanero y almacén general, incluyendo servicios aduanales, distribución y mudanzas. Grupo Cropa Panalpina, solutions everywhere. Muchas gracias. Quiero ahora introducir al primero de nuestros panelistas, que hará su presentación en idioma inglés, por lo que sugiero que quienes tengan necesidad busquen el aparato de traducción. Nuestro primer panelista es Adam McCarthy. Es el Chief Economist de la Mekong Economics en Vietnam. Es un especialista en políticas y evaluación de proyectos para organismos donantes, como el Banco Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, muchos donantes bilaterales. Ha trabajado en el Instituto para Estudios Sociales en Holanda, como un profesor para ejecutar un programa de maestría de desarrollo económico de la Universidad de Hanoi. Y es especialista de estudios económicos para la identificación de potenciales zonas de desarrollo. Lo ha hecho para el Banco Mundial y para la UNTA. Y desde el año 2001, McCarthy ha establecido la Mekong Economics Limited, con sede en Vietnam. Él nos va a hablar de los espacios dentro de la OMC en materia de incentivos en zonas francas multifacility u otros regímenes especiales, analizando particularmente el caso de Vietnam. Adam. Gracias a todos. Bienvenidos de nuevo después de la lunch. No soy vietnamiano, soy australiano. He estado viviendo y trabajando en Vietnam por más de 20 años. Married, children, land, investments, y asian, latino. I've had a fairly academic life. I've done my 12 years of school. I did my undergraduate and I did postgraduate studies and I've done hundreds of exams. And I remember the last time I did an exam, I was ecstatic and I went out and had a very big party because I thought that's the last time I have to sit down and do an exam. Wonderful. And then today, I looked at the evaluation sheet for this workshop and I thought, it's not over. And then I realised that it's a Latino conspiracy because you're putting on the English speaker straight after lunch. But I'll do my best. I want to talk today, just go through three things. One is just run through a few broad facts about what's been happening with economic zones globally. It's a very interesting topic, the growth, but also the diversification and how they're changing in the last five or ten years. Very briefly, and then I want to look at this question of compliance with WTO. Now, there's two aspects to that. One is, I suppose, what you would call the legal story. What subsidies and so on are compliant with WTO? Which ones are definitely not? And then there's others which are a bit unclear. This is really a legal issue. WTO has buckets of information about this. But I would also refer you to the World Bank, who have done a couple of very good working papers and cover this topic in great detail. World Bank have also recently, this year, a few months ago, produced a book on special economic zones and policies, and I recommend that too. The third thing I want to do in my presentation is probably the interesting bit, what to do about this. If I was an official from the WTO, or maybe a lawyer or something, I would tell you, well, you have to comply with everything you have to comply with. But in reality, there's a lot of scope. There's a lot of flexibility. It depends on what type of country you are and what your priorities are, what you want to subsidise. So there's scope to partially comply or to use other measures or to look at what is legal under WTO while phasing out the obvious ones that you have to do. Okay, I'm going to try the technology now. Excellent. I think the first observation is that, as you know, there are a great number of zones in the world, but there are many different types, and they vary from specifically exporting and free trade zones to industry zones and others. Also, they're not just a poor country thing. Rich countries have been using them increasingly. They use them for zoning purposes, maybe to collect polluting industries in one location, maybe to try and develop clusters of enterprises around some high-technology topic, like in Scotland. So when we talk about zones, I think in the context of this workshop, we're thinking more of the traditional export processing zones, which also are changing a lot as well. Here's some numbers about them around the world. It's a bit, you know, maybe you forget that the volume and use of zones has increased dramatically in the last two decades. Back in the 70s, here you have the numbers of zones increasing from just under 100 around the world to 3,500, maybe more than 4,000 now. Partly this is a rise of countries like China and Vietnam using these economic zones, but also it's just a general trend, and probably over the 15 years of your holding these conferences, you can reflect back that the numbers and the volume of the economies going through zones has been increasing dramatically. The typical purpose for having these zones, well, we can divide this into two different sorts, what we might call static and dynamic. And I was talking this morning about that, that sometimes policy makers get a bit excited about zones and expect too much from them. They want to achieve all of these purposes, and then they design incentives and subsidies and all sorts of schemes to try and achieve them all. It's probably too optimistic, and it puts foreign investors off. The static gains, well, you want to attract foreign direct investment. You want to create jobs, exports, and diversified exports. The more dynamic and difficult to measure gains, but probably more important for many economies, is the transfer of technology, spill-overs outside of the zones, knowledge upgrading, this soft knowledge, what some people call tacit knowledge, how to be a manager, for example. You learn that by doing. And also, the zones have been laboratories for reform. In countries like South Korea, they have tested policies in zones before implementing them across the whole of their economy. And also sometimes zones that try to stimulate regional development in other areas. Okay. This is where zones hope to be heading. You begin at this bottom of this smiley face. You're doing manufacturing, you're doing assembly, the traditional hard stuff. Labor intensive. Over time, you hope zones in your country evolve to have more value added and capital for your country. And you do that through logistics, through R&D and innovation, on the other hand, developing brands, marketing, design, all of these areas, becoming, in general, more integrated with service sectors, rather than just being one part of a manufacturing process. And this trend has been happening, I don't know anything about Latin America, but certainly in Vietnam and China, the large, more sophisticated zones, particularly in South Korea too, are becoming more complicated. And they're identifying and working with more market niches in what I would describe as a more complicated global market. Things are not as simple as they were. And yet, that also throws up opportunities. Now you can think about different markets being segmented by their environmental standards or their labor standards or other sorts of standards. And you can try and reach those to get more value added for products. Traditional approach to zones. Well, you have some key objectives, physical characteristics of being fenced off. And then policy features, typical of a lot of your zones, I presume, are export requirements, foreign investment orientation, duty-free area, local content requirements, manufacturing orientated, maybe neglecting services somewhat, and various tax incentives to try and stimulate some of these other policy objectives. Institutional features, you may be private or government zoned, and typically subsidised services, maybe electricity at a cheaper price, and other sorts of priority access to infrastructure. Some of the items there are marked in red because those are the ones that are not particularly WTO compliant. And we'll talk a bit more in detail about those. Okay, so, SEZ policy and WTO. The number of WTO members grows all the time. Vietnam acceded in 2007. It's becoming more and more difficult to join WTO. It used to be trivial in the first rounds of membership. But now, as each new member state joins, the legal process and the bilateral negotiations are tougher and longer, particularly with developed countries like Australia, America, Canada, and Europe. So, it's very difficult. And those countries acceding to WTO have to go through that process. Normally, economic zones are not discussed as such. But a number of policy reforms may be required as part of the accession process. In Vietnam, for example, they had two minimum wage regulations. One for foreign invested enterprises and one for domestic enterprises. So, this conflicted with national treatment and had to be removed as part of the process of getting into WTO. SEZs are not specifically mentioned in WTO agreements, but there's a variety of incentives that are subject to the WTO disciplines. Most notably, export subsidies, and there'll be more detail about that later, and domestic content subsidies. are prohibited by WTO because these impact on the terms of trade. It's not a level playing field. Nevertheless, SEZs have not been the subject of any disputes at WTO so far. And I'll talk more about this later. There are exemptions for particular countries, and here's a list of them. Special and differential treatment can be afforded to the least developed countries, the poorest. There's a specific list of 33 of those with WTO members. And also, particularly poor countries. In this list, I noticed Nicoagua, Bolivia, and Honduras. The other important one are 23 WTO members with grandfathered programs who must phase out this protection by 2015. And these countries include Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Granada, Guatemala, and Panama. Mostly the smaller Latin American countries. There are some caveats to these exemptions. It does not, these exemptions do not prevent another country from bringing a case to the WTO. It just changes the burden of proof on that country. Makes it more difficult. A WTO member that reaches export competitiveness. This is only a concern for large countries. So here we're talking Mexico, Brazil at the very least. Where you actually have up to three, more than three percent of the world market for two consecutive years in a product. These, therefore, the protection that the exemptions do not apply. And there are no exemptions in terms of domestic content subsidies. Right, so, what is consistent with WTO? What activities can you continue doing? Exemptions of duties and indirect taxes on exported goods, imported goods consumed in that production process, production waste, and goods stored in special economic zones. There's actually a much longer list also measures imposed by private sector entities. If a zone is run by the private sector and the private sector chooses to have some incentives, then these do not apply under WTO. They're not a concern under WTO. WTO is about government policies. policies that are WTO illegal, and these are the ones to worry about. The main area of concern is on the agreement on subsidies and countervailing measures. Direct subsidies contingent on export performance, or similar discrimination in favour of production for export rather than the domestic market. These are not allowed. There are also some concerns under the trim trade-related investment measures, measures that restrict imports to favour the use of domestic inputs. So this relates to the desire for local content and stimulating the percentage of local content in production for exports. And then under the GATT, you have this national treatment, and I mentioned the example of the minimum wage in Vietnam having to become one regulation and not separate for foreigners and domestic. And any use of quotas or licences to restrict trade. The core issue and the single most important step towards eliminating questionable incentives is removing all requirements to export and permitting the import of goods going into zones into the National Customs Territory without any restrictions except for the relevant import duties and taxes. So if you're not doing that, then it's a matter of concern. Then there's a list of WTO actions and policies that it's not quite clear if they're illegal or illegal. And of course, a number of countries use these. Duty and tax-free treatment of production equipment. It's not quite clear if you can do that or not. Government subsidies on infrastructure development that support a zone, specifically for a zone. It's not quite sure about that. Only if the subsidies are conditional on export performance. So you get something because you exported more than according to a plan. And government subsidies to zone-based companies. And there's some examples in Australia. So what you have is a picture. That's the legal picture I wanted to give you. I wanted to give it to you quickly because you can go and look up on the internet and get large matrices of every known incentive and policy and an evaluation of how consistent or not that is with WTO. The really interesting question is what should you do about it? Well, generally if I was a WTO official I would say you have to bring everything into line as quickly as possible. The ultimate decision on WTO compliance remains with the WTO bodies. You should allow zone-based companies full access to the domestic market as long as they pay the important duties and taxes. and remove any obligations to export goods produced in zones and incentives linked to exporting. Okay. But maybe we should have a bit of a reality check on this. I'm not a government official. I'm not a World Bank official or a WTO official. I'm a private consultant. So we can make a few observations on this. What is the scope? What is the scope for non-compliance? Well, I think the first point we need to make at is that nobody has been kicked out of the WTO. And you have a large number of WTO members who break a lot of the rules all the time. Myanmar is a member of WTO. They break almost every rule. Many long-term members continue illegal practices indefinitely. It's a different issue if you're trying to accede and join WTO. But if you're already in, it's a different set of questions. For you, if you really want to keep some of the subsidies and protection, you can think of alternatives. You can think of non-tariff barriers. You can think of using the financial system. What you probably cannot do is have very blatant subsidy instruments for exporting. The ones that are obvious to everybody, like minimum wage differences, like bonuses and all sorts of incentives for export performance. And also, of course, this is government zones and government policies we're talking about. And private zone operators and their measures are all legal. Also, small countries are under the radar. WTO itself will not come and start an action against your zone. It requires a member country to initiate a complaint and to go to the effort, the considerable effort, of collecting the information and presenting the case to the WTO. So that mostly, small countries are under the radar. They don't provoke this sort of protectionism from the large developed countries. It happens when you start penetrating their market, when your country is 1, 2, 3% of a market, and maybe because it's growing very rapidly, then you may find yourself in trouble. But it might not be through WTO specifically. There are more flexible instruments that these countries use. For example, anti-dumping is very common because they can use it quickly and efficiently and very targeted on particular enterprises and industries to deliver the protection that they feel is necessary. So small countries are often under the radar and shouldn't feel so much pressure to very quickly comply. One of the policy choices is simply therefore to wait and see. If people start complaining, then you have to make changes. If people don't start complaining, countries, then you can continue. I think it's a bit different with the really obvious WTO infractions. You'll have to phase those out. but then you can think of other options. Let me just footnote this. As an economist, actually, I believe in removing a lot of these subsidies. I believe a lot of the policies under the WTO are good. The various forms of protection that distort markets and create particular incentives and subsidies often don't achieve what they're trying to do and are often more expensive than we realise. So, if I was in charge, if I was the president or whatever, I'd be quite happy to move towards complying to WTO. But that's a decision for each country. And the reality is there's quite a degree of a scope of wiggle room and time to meet the requirements. Zones are changing. I just want to make a few comments about that looking forward into the future. The structure of zones, the physical features. We're talking now about larger and mega-scale zones, multi-purpose facilities. And I talked just before about developing market niches that weren't there 20 or 30 years ago. And the approach, there's a lot more active involvement of the private sector in owning and running zones than there were 20 or 30 years ago too. Also, the policy framework is changing. We are in a more complicated policy environment in the world. WTO, not just the global rules, but the rules of each individual country, determining their market access and their standards and their SPS requirements. All of these are really getting more rigorous and more complicated, which on the one hand present problems and challenges, but on the other hand, if you can break through them, they're opportunities. The future for SEZs, they have grown incredibly fast over the last 20 years. I had another chart that showed the growth of foreign direct investment over the last 20 years. It has been remarkable. FDI in the last 20 years has grown so much faster, global FDI has grown so much faster than economic growth and much faster than the growth of trade. Part of the reason is the growth of economic zones and the attractiveness of zones, which bypass a lot of the fundamental problems in developing countries. They bypass the infrastructure problem because they focus good infrastructure in one small area because they cannot do it across the country. And they bypass the regulatory problems of these countries by making it a safe environment in one small area because they cannot do that across the whole country. For example, access to land for foreign investors. Many countries are very difficult. So you have a zone where it's possible. This quote I want to read you to finish, it's from the recent book from the World Bank. It's a very good book and I recommend you can just go to the website and order it or download it. Achieving success with SEZ programs in the future will require adopting a more flexible approach to using the instruments of economic zones in the most effective way to leverage a country's sources of comparative advantage. and to ensure flexibility to allow for the evolution of the zone program over time. This will require a change in the mindset away from traditional reliance on fiscal incentives and wage restraint. And in the future, focusing more on facilitating a more effective business environment to foster firm level competitiveness, local inter-economic integration, innovation, social and environment sustainability. Thank you. Buenas tardes a todos. Hace un poco menos de los 150 años, los Estados Unidos estaban recientemente formándose como nación en el 1776 y en esos días también los terremotos de Santa María, aquí en Guatemala, destruyeron esta bella ciudad y la capital fue trasladada a lo que hoy es Ciudad Guatemala. Y eso parece que hace mucho tiempo y lo es. Y vemos que también en el 1778 la corona española había puesto en vigor este reglamento para el libre comercio, que tiene algunos artículos y algunos artículos muy interesantes y que creo que concepto que eso todavía son válidos en el día de hoy. El artículo 2 dice que fomenta y premia para animar la construcción de buques. El 16 rebaja de derechos para los que navegan a América. El 22 libera derechos y arbitrios para diferentes manufacturas. ¿Para qué? Para que España pueda competir. El 24 libera derechos a frutos, productos de manufacturas españolas. Da premios a los que construyen buques en España y alivia de derechos de aranceles a productos que vuelvan a regresar a España. Nuestra reexportación. Así que parece que nosotros no hemos inventado absolutamente nada. Con el tema del éxito de la zona franca más allá de los incentivos fiscales, quiero hablar brevemente sobre el programa de zona franca, que fue un programa que se comenzó en el año 1968 para incentivar la creación de empleos y generación de divisas a la exportación. Ya para el año 2001 habíamos alcanzado unos 250 mil empleos directos. Y eso, si se calcula como 1.5 empleos adicionales a los directos, eso quiere decir que habían aproximadamente 500 mil dominicanos que dependían del programa de zona franca. Y eso en ese momento representaba un 15% de la población económicamente activa. Obviamente, un programa de gran importancia para la economía dominicana. Desafortunadamente, los últimos años hemos perdido muchos empleos y hemos bajado a 125 mil empleos más o menos, aunque lo hemos recuperado un poco últimamente. Y cuando yo veía estos empleos perdiéndose, yo no entendía. Se perdían y nosotros nos quedábamos muy pasivos. Y recuerdo que un día estaba en Londres viendo la BBC mientras me cambiaba para salir a cenar y la noticia principal de la BBC de Londres a las 7 y media de la noche era que se habían perdido 1.200 empleos en un pueblo en Inglaterra. Y nosotros perdimos 75 mil y como que no pasó nada. Eso significó una disminución en la empleomanía de un 38%, pero aún así hay evidencias que las zonas francas se han desarrollado y han ido cumpliendo sus funciones y no deben parar de cumplirla. Por ejemplo, a pesar de ese 38% de disminución en la empleomanía, las exportaciones solamente cayeron un 14%. Y aún así, hoy representan todavía el 24% de todas las exportaciones dominicanas. Y noten ahí que la industria textil disminuyó un 62%. Una señal interesante, en el año 85, cuando nosotros comenzamos Pisa, yo construía edificios que típicamente me costaban 2 a 3 millones de dólares y los inquilinos venían y invertían tal vez un millón de dólares en equipos y maquinarias y demás. Ahora mismo nosotros estamos construyendo un edificio que nos cuesta más o menos 8 millones de dólares construirlo y el inquilino va a invertir 60 millones de dólares en equipos, lo que significa la sofisticación que hay ahora en las zonas francas. Exportamos unos 4 mil millones de dólares de exportación, 1.100 millones de dólares de divisas, 475 millones en salarios. De nuevo el ejemplo de Pisa, la zona franca que represento, emplea unos 12 mil empleos directos y esas empresas en esa zona pagan unos 40 millones de dólares al año en salarios. Eso es como 3 millones de dólares mensuales y como dicen los campesinos dominicanos, mensuales todos los meses. Es decir, eso es una comunidad donde todos los meses entran 3 millones de dólares para comprar comida, para transporte, para escuelas, para toda la actividad humana. Entonces vamos a hablar un poquito más allá de los incentivos fiscales. Como ya dijo el amigo Adam, a partir del 2015 hay algunos requisitos que hay que cumplir, no puede haber incentivos al desempeño. Lo que significa en el caso de la zona franca que para mantener los incentivos tendría que poder vender hasta el 100% de su producción en el mercado local. Esto ha causado gran preocupación en los industriales locales porque dicen, pero si la zona franca que tienen estos incentivos van a vender en el mercado local, ¿cómo voy yo a poder competir? Y el gobierno, por su lado, dice bueno, pero si todo el mundo se convierte en zona franca ¿de dónde van a venir los ingresos del fisco? Y ambos tienen mucha razón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que perderán las zonas francas sus incentivos? Bueno, si eso sucediera yo mantengo que eso sería realmente una catástrofe para la economía dominicana. Y cuando hablo de la República Dominicana hablo también de muchos otros países que tienen programas similares. Y eso sería catastrófico no solamente por la pérdida de las oportunidades que hay sino también que yo creo que se pueden perder completamente los empleos que tenemos hoy en día. Alguien en una ponencia cuestionó si finalmente las empresas se irían y yo los invito a que vean el caso de Puerto Rico un país que tenía un exitoso programa bajo la ley 936 la modificaron, quitaron esos incentivos y la República Dominicana fue uno de los que más se benefició de eso y hoy en día Puerto Rico está nuevamente tratando de ver cómo va a crear incentivos para que regresen industrias allá. Así que tenemos que tener cuidado porque sí, las empresas se van ¿Por qué se necesitan incentivos? Bueno, se necesitan incentivos porque el capital fluye simplemente donde hay mayores retornos y o menos riesgo y los incentivos pueden usarse como una herramienta para direccionar la inversión dónde quiere el Estado la política del Estado de desarrollo dónde quiere que se desarrolle qué áreas deben desarrollarse y también en países como los nuestros los incentivos son muy importantes para compensar las ineficiencias en el entorno competitivo más adelante voy a hablar un poquito sobre los temas de electricidad transporte, cargas sociales financiamiento y otros costos en la República Dominicana como dije anteriormente la República Dominicana la zona franca crearon exportan unos 4 billones de dólares un billón de dólares en divisas pero hay otras áreas que también han sido beneficiadas por sistemas de incentivos el caso del turismo la República Dominicana el área de Punta Cana donde muchos de ustedes nos acompañaron el año pasado todos esos 60 mil habitaciones de hoteles se desarrollaron gracias a incentivos y repito todo en un ambiente vamos a llamarlo casi hostilidades en el ambiente competitivo de costos y señalo también que todo esto en una economía muchas veces distorsionadas por ejemplo en la República Dominicana hoy en día uno puede comprar bonos del gobierno dominicano que le dan un retorno de un 20% más o menos con relativamente riesgo porque son los bonos soberanos entonces yo como inversionista si tengo la alternativa de hacer ese tipo de inversión o de invertir en zona franca o en turismo o en alguna otra actividad de riesgo ¿por qué voy a arriesgar mi capital si puedo ganármelo fácil con un simple depósito? así que sostengo que los incentivos son necesarios y solamente se puede desarrollar en una economía con incentivos cuando esa economía padece de muchas limitantes en su estructura de costos ahora bien es importante señalar que no solamente países como la República Dominicana reciben incentivos yo me puse a investigar un poquito y por ejemplo no lo sabía a ciencia cierta hasta que lo vi pero todos los estados de los Estados Unidos dan incentivos para que se instalen compañías en sus estados lamentablemente el último dato que conseguí esto lo hice medio rápido era data de 1986 eso hace un cuarto ciclo pero sospecho que todavía es relevante los estados dieron aproximadamente 10 billones de dólares de incentivos cuatro de esos fueron incentivos en la reducción o eliminación de impuestos y un 60% o 6 billones fueron incentivos varios préstamos a largo plazo préstamos blando impuestos a la propiedad salarios tierras etcétera ¿por qué esos estados dan incentivos? las mismitas razones que damos nosotros para crear empleo para retener empleo para incentivar inversión en tecnología etcétera etcétera tiene una política de que cuando va a dar incentivo básicamente le dice a la compañía en cuestión ¿qué te dan los otros? y dependiendo de que te den los otros yo te doy los incentivos entre los propios estados norteamericanos hay competencia uno y al otro entonces tenemos que estar conscientes de que el capital fluye donde hay incentivos y quiero ahí señalar lo que dijo el amigo Martín Iván ahorita que tenemos que conocer quién en nuestra competencia por ejemplo no se trata de algo tan simple como el incentivo China puede que no de incentivos pero manipula su moneda para tener una ventaja competitiva es lo mismo que dar un incentivo entonces el tema de la competitividad es mucho más importante que simplemente los incentivos directos que se dan pero no solamente son los estados que dan incentivos a nivel federal en los estados unidos sabemos que la tasa impositiva es de un 35% a las corporaciones sin embargo el año pasado en el 2010 la compañía de Fortune 500 en el 2007 por ejemplo perdón pagaron en promedio solamente un 15% de impuestos sobre la renta cuando la tasa es de un 35% y en el 2008 pagaron un 5.3% las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos y 82 de esas compañías no pagaron un cheve de impuestos todo legal todo legal ¿por qué? porque hay incentivos hay lupos hay mecanismos porque los estados no hacen esto porque son unos estúpidos lo hacen porque hay programas para incentivar cosas que les interesa incentivar y podemos verlo más directamente cuando vemos las industrias sectoriales por ejemplo en el área aeroespacial y de defensa apenas pagan el 1.6% de impuestos el transporte el 4% equipos industriales el 6% telecomunicaciones etcétera es decir aquí es evidente que parte de la política de incentivo de los Estados Unidos es de incentivar las áreas y las industrias que quiere desarrollar y no solamente de los Estados Unidos no voy a entrar en detalles de otros países pero Alemania Japón y prácticamente todos los otros países tienen algún tipo de incentivo donaciones préstamos blandos subsidios de trabajo exenciones de impuestos etcétera etcétera y yo cuando veo todo esto me pregunto entonces es verdad que estos países van a dejar de dar los incentivos que ellos consideren necesarios para estimular su industria porque la OMC o algún organismo internacional dice que no puede imposible lo que pasa es que son más sofisticados que nosotros y dan todos estos incentivos porque todos estos incentivos son precisamente para estimular no solamente la producción nacional sino las exportaciones también uno de los términos que a mí más ira me da es cuando oigo a los políticos nuestros hablar del sacrificio fiscal porque hablan del sacrificio fiscal como si fuera que el impuesto es un derecho a los cuales ellos tienen pero si yo decido no trabajar no pago impuestos es tan sencillo como eso y el sacrificio fiscal es un concepto errado y cuando uno ve que todos estos países que precisamente son los que más admiramos por su nivel de desarrollo dan incentivos y pagan solamente el 1.6% de impuesto o el 7% porque hace el Estado ese sacrificio fiscal porque reconocen de que hay múltiples beneficios para la economía que a veces son un poquito difíciles de medir inclusive entonces yo lo que sostengo es que este concepto del sacrificio fiscal es un concepto muy simplista y hay que evaluar el impacto económico completo que se puede dividir entre el impacto directo que es muy obvio que son las cosas que directamente resultan de una inversión o de un incentivo que es una inversión que resultó de un incentivo pero hay efectos inducidos por ejemplo en el caso de la zona franca de Pisa ya tenemos empresas que compran material de empaque cartón en la industria local que compran moldeo plástico en la industria local ese tipo de cosas y el efecto inducido tenemos el caso por ejemplo del puerto de Caucedo que es otro de los proyectos que hemos desarrollado allá ¿cuántas industrias se han creado en la República Dominicana que no se hubieran creado si no hubiera existido una facilidad de infraestructura como Caucedo y yo le garantizo a ustedes que Caucedo no se hubiera hecho ni es sostenible si no hay incentivos eficables entonces los requisitos de la OMC como dijo a partir del 2015 hay ciertos requerimientos para eliminar incentivos y no se pueden dar incentivos por desempeño sin embargo es muy interesante ver que la OMC si reconoce que hay necesidad de dar incentivos ¿por qué reconoce que hay necesidad de dar incentivos? porque de hecho hay mecanismos que permiten que algunos países por ejemplo que no cumplen cierto nivel del ingreso per cápita no tengan que aplicar estas medidas ahora Morita mencionó también el caso de Bolivia de Honduras y de Nicaragua en este hemisferio yo lo que me pregunto es ¿y qué tiene que ver el ingreso per cápita con el nivel de competitividad de un país? yo digo que muy poco y cuando veo que uno de los criterios según entiendo es el ingreso per cápita eso me causa hasta un poco de risa porque digo entonces dicen que mientras yo sea pobre puedo tener estos incentivos pero de que tú llegues a tal nivel de riqueza entonces ya tú no puedes porque yo quiero que tú hasta ahí que tú llegues no así no yo creo que debemos tener incentivos para seguir creciendo para alcanzar los niveles de naciones realmente desarrolladas no voy a gastar mucho tiempo en esto en el caso de la República Dominicana por ejemplo la electricidad carísima se puede pagar hasta 25 centavos de kilowatt hour necesitamos tener plantas de emergencia en algunos casos necesitamos tener plantas de emergencia para las plantas de emergencia el transporte marítimo es carísimo el transporte terrestre para que ustedes tengan una idea ayer la asociación de navieros estaba señalando que trasladar un contenedor de manzanillo al puerto de caucero cuesta más que llevarlo de china a los ángeles entonces tenemos grandes deficiencias en transporte en nuestras cargas sociales por ejemplo la disponibilidad de financiamiento financiamiento a largo plazo no existe el costo del dinero altísimo entonces ¿cómo vamos a competir? es la pregunta entonces yo lo que sostengo es que el criterio debe ser realmente un índice de competitividad no un índice de ingreso por cápita el World Economic Forum publica lo que ellos llaman el Global Competitive Index que analizan 142 países en el mundo a cada país le miden 110 variables que van desde infraestructura educación instituciones el mercado el tamaño del mercado tecnología y ¿cuántas más? 104 más ¿no? es decir miden todos los aspectos realmente de la competitividad de un país entonces yo pregunto ¿no será eso un mejor índice para medir el nivel de incentivos que un país puede dar? y no solamente eso sino ¿qué tipo de incentivos puede dar? aquí para no alargarme más de la cuenta que no se prende el bombillito allí menciono que ese Global Competitive Index divide los países en tres etapas de desarrollo lo que ellos llaman el Factor Driven que es cuando es un país que depende básicamente de una mano de obra barata y de sus recursos naturales el segundo el segundo el Efficiency Driven donde ya necesita a medida que suben sus salarios que es la meta que todos tenemos que suban los salarios necesita ya procesos más eficientes y productos de mayor calidad para poder competir y después los productos nuevos y productos únicos innovación para poder competir aquí vemos que en lo que ellos clasifican de la etapa uno ellos identifican 12 pilares el primero es que hay instituciones públicas y privadas eficientes infraestructura apropiada estabilidad macroeconómica y salud y educación primaria y yo me atrevo a decir que muchos de nuestros países todavía están en esa primera etapa de desarrollo una segunda etapa de desarrollo los productos más eficientes productos de mayor calidad para eso se necesitan estos pilares educación superior mercado más eficiente fuerza laboral etcétera etcétera y finalmente la tercera etapa donde los productos y la sociedad depende de la innovación y de productos de última generación en sus procesos esto me recuerda a mí cada vez que yo veo un producto Apple que dice muy interesantemente made in China designed in California porque ya en ese caso es un ejemplo donde un producto compite en los mercados mundiales simplemente gracias a innovación y a procesos de última tecnología el ranking del índice de competitividad de los 148 para 42 países en la primera tercera parte de esos países en los primeros 50 países solamente Chile en nuestro hemisferio obviamente fuera de los Estados Unidos y Canadá pero solamente Chile se encuentra entre los 50 primero más o menos la mitad de los otros están en la segunda etapa y la otra mitad en la tercera etapa entonces me pregunto de nuevo cómo es que vamos a competir con todo el lastre de gastos y falta de educación y otras limitaciones que tenemos esta tabla que no sé que se ve bien esta tabla es el ranking de los 142 países y puse en letras negritas los países del hemisferio ustedes ven ahí a ser Costa Rica en el 61 Honduras en el 86 El Salvador en el 91 Bolivia Guatemala en el 84 República Dominicana en el vergonzoso 110 y Nicaragua en 115 y Haití nuestro vecino en 141 entonces cuando Adam mencionó los tres países Bolivia Honduras y Nicaragua que no tienen que cumplir para el 2015 con los requisitos de la OMC me llamó la atención yo lo subrayé aquí no lo puedo subrayar allá pero ustedes lo pueden buscar que Honduras en el puesto 86 Bolivia en el 103 y Nicaragua en el 115 entonces que tiene que ver el criterio que ha usado la OMC para decidir que país puede o no pasar seguir dando su incentivo entonces yo lo que propongo es que un índice de competitividad sea este o cualquier otro es mucho mejor índice de realmente la libertad que necesita un país para poder competir ahora donde estamos porque también tenemos que tomar en consideración que existe un cuerpo normativo que no es nuevo es decir las normas de la OMC están desde 1995 algunas de estas obligaciones son replicadas o desarrolladas en los acuerdos de libre comercio que hemos negociado y yo calificaría o catalogaría las subvenciones en cuatro tipos o los incentivos en cuatro tipos primero los que son prohibidos ya vimos que son las subvenciones a la exportación y las subvenciones para uso de insumos domésticos los recurribles todo lo que no está prohibido pero aún está regulado por el acuerdo sobre subvenciones ahí cae en esta categoría aquellos que tienen regulaciones especiales como las subvenciones agrícolas y los que no están regulados es decir aquellos incentivos uno que no son específicos porque no se otorga a determinada rama de producción nacional los incentivos al comercio de servicios tampoco está regulado y los incentivos no fiscales es decir cuando no hay el elemento de una contribución financiera involucrado en este tipo de incentivos con relación a las subvenciones prohibidas existen tres categorías de países como ya vimos los que ya están cumpliendo y puse ahí entre paréntesis o deberían de estar cumpliendo porque uno de los expositores lo dijo claramente no todos los países cumplen con las normas de OMC y esa es una valoración que los mismos países hacen al momento de emitir sus diferentes políticas la segunda categoría los que deben cumplir a partir del 1 de enero del 2016 es decir eliminando las subvenciones antes del 31 de diciembre del 2015 y los que no tienen obligación de cumplir pronto que son los del anexo 7 que pueden tardar algunos años a salir como una anécdota cuando estábamos negociando precisamente la última extensión uno de los países que más se opuso precisamente está en el anexo 7 y nosotros hicimos cálculos de cuándo estos países podían estar saliendo si tenían el mismo ritmo de crecimiento que tuvieron en los últimos 10 años y encontramos que uno de ellos podría estar saliendo en más o menos 450 años asumiendo que tiene la misma tasa de crecimiento uno de los países más cercanos del área latinoamericana iba a estar saliendo más o menos en 25 años y contra ellos es precisamente con quienes estamos compitiendo y ellos precisamente fueron los que se opusieron también en su momento a que nosotros obtuvieramos este tipo de programa ahora un concepto que sí vale la pena tener en cuenta y porque oigo también de muchas conversaciones algunos entendidos diversos es que las reglas actuales primero no prohíben el establecimiento de las zonas francas no es cierto para los países que debemos eliminar las subvenciones a la exportación que a partir del 1 de enero del 2016 vamos a tener que eliminar las zonas francas no es cierto tampoco es cierto que deban eliminarse todas las subvenciones o todos los incentivos que están contenidos actualmente en los programas de zonas francas si nosotros vemos las normas claramente podemos decir que no se prohíben los sistemas de devolución de aranceles e impuestos al valor agregado sobre los insumos utilizados para la fabricación de mercancías exportadas por ejemplo y tampoco es cierto que esté prohibida la promoción de las exportaciones las exportaciones pueden seguirse promoviendo lo que está prohibido es que la promoción se realice a través de incentivos fiscales ahora siguiendo con el principio de donde estamos tenemos que tomar en cuenta que actualmente se están discutiendo nuevas disciplinas sobre subvenciones en materia de comercio de servicios como ya mencioné nuevas disciplinas en materia de subsidios y ayudas internas en agricultura y nuevas disciplinas en materia ambiental y cambio climático lo pongo también entre paréntesis los signos de interrogación porque si bien hay mandatos establecidos en la OMS para concluir rápidamente las negociaciones lo cierto es que ya llevamos 10 años negociando y parece que nos vamos a tardar un poco más en llegar a ese tipo de disciplinas pero es para que ustedes tomen en consideración o por lo menos los hacedores de política en nuestros países que al momento de diseñar estas políticas deben también tomar en consideración cuál es el contenido de estas discusiones y cuáles son las potenciales tendencias en la regulación de este tipo de incentivos ahora ¿hacia dónde vamos? primero tenemos que tomar en cuenta que estamos atravesando una de las peores crisis económicas internacionales y los países ahora se manejan en el dilema entre reducir el gasto público y la deuda pública e incentivar la economía con medidas anticíclicas que normalmente las medidas anticíclicas se han establecido a través de este tipo de incentivos los países empiezan a reconsiderar sus políticas de incentivos y hay un mayor esfuerzo por recalibrar la relación existente entre incentivos gasto público y priorización de necesidades la crisis económica y precisamente hoy estaba revisando las noticias de la OMC porque justamente en estos días hubo una reunión donde se discutió el tema de proteccionismo y crisis financiera internacional y la OMC el director general dijo si bien han crecido las medidas proteccionistas y hay un gran riesgo la situación todavía no es grave pero en materia de comercio internacional cuando decimos la situación todavía no es grave es porque estamos esperando algo peor y en esas circunstancias es donde tenemos que manejar nuestras exportaciones y el diseño de nuestras propias políticas probablemente eso nos va a llevar a buscar nuevos mercados de exportación o redirigir las exportaciones a otro lado y es claro que hay una mayor intensificación de la competencia internacional no solamente en nuestros mercados de exportación sino en nuestros propios mercados y ese es un tema que ha cambiado el contexto internacional ¿qué hacemos en este contexto internacional? normalmente y esto no es una invención mía por supuesto pero los países empiezan a discutir cómo mejorar la calidad del gasto público y una posible consideración es hacerlo a través de definición de objetivos de política claros es decir qué es lo que perseguimos qué es lo que queremos lograr luego establecer una priorización cuáles son los que urge atender la priorización en nuestros países es obviamente entre los sumamente urgentes y los urgentes lógicamente la elaboración de planes de largo plazo porque al final cuando hablamos de desarrollo es algo que no se puede lograr en uno dos tres años cuando hablamos de desarrollo normalmente hablamos de periodos de no menos de 20 25 años si realmente estamos enfocados a lograr un objetivo específico y tenemos ejemplos muy claros los países asiáticos por ejemplo ustedes tienen Corea que en 25 años se volvió una de las principales potencias a nivel mundial en materia económica y tecnología pero fue precisamente por la implementación de plazos de 25 años incluso mucho más largos Japón se maneja bajo esa idea también hace planes de cada 20 años y revisa estos planes constantemente entonces si queremos realmente alcanzar el desarrollo no es a través de como decimos en Guatemala a través de improvisaciones o de ver prueba y error a ver que nos funciona y tal vez lo más importante y que creo que ya lo han mencionado lo van a mencionar algunos expositores es el diseño de mecanismos de evaluación porque una cosa es la planificación la determinación de las prioridades pero el mundo cambia las necesidades cambian los retos cambian y lo más importante es diseñar mecanismos de evaluación para medir la eficacia de los incentivos porque muchas veces adoptamos incentivos simplemente porque es una cuestión de principio mantener esos incentivos probablemente en 20 años ya no da los mismos resultados que tuvo al inicio cuando se diseñaron inicialmente este tipo de medidas ahora si ustedes ven las definiciones de los acuerdos sobre la OAMC podemos hacer una distinción entre lo que serían incentivos fiscales e incentivos no fiscales y hay una cierta tendencia tal vez tal vez no explícita a nivel internacional de cuándo otorgar incentivos fiscales y cuándo otorgar incentivos no fiscales porque parte del debate de los incentivos fiscales dejando de lado los argumentos sobre que si es sacrificio fiscal sobre si eso crea un hoyo fiscal etcétera etcétera lo cierto es que los incentivos fiscales según dicen algunos y no estoy tomando posición al respecto si duran si no son temporales pueden crear más perjuicio del beneficio que inicialmente querían crear en el sentido de que las empresas podrían acomodarse y podrían generarles problemas de competitividad ese es un argumento y otro argumento que tampoco no estoy diciendo si estoy o no estoy de acuerdo con él es que los incentivos fiscales a veces no hacen el contrapeso o no resuelven los problemas que generan la necesidad del propio incentivo hay algunos que han mencionado tenemos problemas por ejemplo de competitividad de regulación excesiva de problemas de seguridad y la pregunta es los incentivos fiscales sean a través de pagos directos o exoneraciones resuelven esos problemas yo lo dudo ahora que pueda servir de paliativo ante esas situaciones es posible que sí pero entonces la pregunta que queda en el ambiente es estamos peleando por paliativos o estamos tratando de encontrar las soluciones a los problemas que hacen necesarios estos paliativos y de ahí por eso la importancia de ver un poco como lo están pensando ya algunos países y no les estoy hablando necesariamente de países desarrollados también países en desarrollo y es que los incentivos fiscales normalmente los otorgan de manera temporal esa es la regla tal vez más importante están orientados normalmente a traer o promover inversiones o incentivar ciertas acciones que derivan en resultados concretos y medibles como por ejemplo el establecimiento de inversiones nuevas el apoyo a capacidad técnica o creación de la capacidad desarrollo de nuevos sectores productivos ya vamos a ver algunos ejemplos de que países han adoptado esta vía por ejemplo incentivos para que las empresas se certifiquen y obtengan estas certificaciones ambientales o de calidad que les permite acceso a nuevos mercados etcétera etcétera y los incentivos no fiscales que parte de ellos son obligaciones de los estados van orientados normalmente a mejorar la competitividad y la productividad es decir son pensados a más largo plazo a resolver problemas estructurales y la ventaja de estos incentivos no fiscales es que no están regulados por la ONC y aquí tenemos ejemplos como infraestructura de regulación aduanera facilitación del comercio cumplimiento de obligaciones internacionales apertura a nuevos mercados promoción comercial etcétera se ha hecho muy a menudo híjole ya me sacaron pero les prometo que no me va a apurar se ha hecho a menudo puedo usar los minutos que no usaron ellos de repente se ha hecho el argumento de si cumplir o no cumplir con las normas de la ONC y eso es una cuestión de decisión propia de los países en principio la recomendación sería cumplir porque parte de los argumentos por ejemplo de todos aquellos países que están en el anexo 7 o de aquellos que si creen que están cumpliendo con las normas de la ONC es mejor inviertan aquí porque ustedes no saben si los incentivos de estos países que son incompatibles con la ONC los van a mantener por mucho tiempo y el inversionista al final una de las consideraciones es precisamente obtener algún tipo de certeza jurídica un sistema estable que le permite y le garantice que su inversión va a ser respetada y que va a obtener ese tipo de incentivos shopping de incentivos es una buena idea ver que está haciendo los demás países es una buena idea hacer ese benchmark pero la pregunta es y tal vez una nota de cautela los formuladores de política deberían de abstenerse de hacer un shopping de incentivos porque los incentivos deben generarse con base en las propias necesidades y en las propias posibilidades económicas de los países no todos los países tienen las mismas prioridades no todos los países tienen las mismas necesidades no todos los países tienen los mismos recursos un enfoque pragmático sería tal vez la propuesta primero revaluar si vale la pena una discusión ideológica sobre la utilidad o no de los incentivos tal vez sería más conveniente tomar en cuenta cuáles son las realidades nacionales hacer un balance entre prioridades versus posibilidades tomar en cuenta las realidades internacionales porque vivimos en un contexto globalizado y un enfoque pragmático que nos permita de alguna manera sugerencia cumplir con las normas de OMC pero también resolver problemas específicos a través de una mezcla de incentivos tanto fiscales como no fiscales ejemplos de objetivo de política esto ya lo mencioné pero es esencialmente los objetivos que buscaría digamos mejorarse a través de los incentivos sean estos de naturaleza fiscal o no fiscal y que han hecho otros países y aquí voy a pasar brevemente tal vez voy a hacer alusión a los países que tenemos presentes en este salón Colombia no parece otorgar subvenciones y digo no parece porque esta información es basada en las notificaciones que hacen los países a la OMC de algunos de ellos tenemos conocimiento de que no han notificado completamente todas sus subvenciones si ustedes chequean las noticias de hace dos tres días Estados Unidos está haciendo contra notificaciones que está permitido en la OMC y está presentando lista de aquellas subvenciones que los países no notifican y empezó obviamente con sus principales preocupaciones que es China e India pero no se descarta que Estados Unidos continúe porque ellos tienen ahora una política de enforcement de hacer cumplir las normas en la OMC si ustedes si ustedes miran acá en pantalla muy rápidamente pueden ver que hay diferentes tipos de incentivos incentivos que promueven regiones incentivos que promueven ramas de producción nacional o empresas incentivos que promueven simplemente sectores específicos o estratégicos para los países como por ejemplo tecnología o para realizar ciertas acciones cambio climático protección del ambiente etcétera Suiza por ejemplo incentiva no solo sus regiones menos adelantadas de las montañas sino que también lo que es innovación o sea hay otro concepto que se incluye acá y Estados Unidos que es un caso interesante Estados Unidos efectivamente la última notificación de ellos contiene 233 páginas donde describe todas las subvenciones que da a nivel federal y subfederal esta notificación es reciente es de este año quiere decir que estas subvenciones se siguen otorgando estas subvenciones no son subvenciones a la exportación son subvenciones recurribles quiere decir que las pueden dar en tanto no causen efectos desfavorables para otro miembro y claro las puede dar en la medida de sus propias posibilidades y recursos también veamos la situación financiera de Estados Unidos como está hoy en día entonces ahí hay que poner digamos estas subvenciones también en su contexto pero lo interesante de Estados Unidos es que sacó una estrategia recientemente que no tome en cuenta medidas fiscales para promover las exportaciones salió con una estrategia nacional de exportación fija ocho prioridades y dentro de estas prioridades ninguna de estas es el otorgamiento de subvenciones fiscales y todas ellas tienen efectos específicos en las exportaciones tales como por ejemplo promover y abrir nuevos mercados hacer que los otros países cumplan con las reglas de la OMC y de tratados de humil y comercio y eso lo van midiendo en cuáles son los efectos positivos que tienen para las empresas específicamente para los exportadores ¿qué conclusiones podemos sacar de estos ejemplos? y yo con esto prácticamente termino mi presentación cada país fija sus propias prioridades por eso la nota de cautela a no ser shopping digamos de incentivos de otros países algunas subvenciones desarrollan ciertas áreas geográficas algunos sectores productivos otros tratan de mejorar la competitividad o atraer las inversiones y algunos países simplemente no otorgan subvenciones y con esto nada más agradecer la atención y quedo a su disposición por cualquier momento gracias pero además yo tengo el reflector que no voy a dar es para el expositor que habló en inglés pero no sé si necesito traducción él habló de los indicadores de desempeño pero no sé si se refería al el bien per cápita como indicador de desempeño aparte de eso se refería a otros indicadores de desempeño que ampliaran un poco más a que se refería como indicadores de desempeño que son los que no se deben de usar como incentivos no it's it's not about the country specific thing it's some types of incentives are linked to the performance of particular enterprises for example if you have exported a large volume of products therefore you get access to cheap credit or something else so that incentives can be linked to a competition between enterprises to see who is the best exporter and the best revenue earner and if you are the best then you get some performance bonus I think that's what it's just one of many types of incentives I can't give you a product a product a product a product in our region Uruguay durante muchos years hace muchos años decidió que no iba a matricular ningún automóvil por lo tanto no podría circular a menos que un 40% del valor del automóvil estuviese compuesto por componentes nacionales o por valor agregado nacional eso es un requisito de comportamiento segunda pregunta gracias la atención sobre el incentivo zona franca es un incentivo normal en todo el mundo porque industrias en zona franca casi son outsourcing country porque todo material ingresos son domésticos no same as industrial domésticos no 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 afecto competición más afecto competición es extensión manipulación por strong country como China y WTO insist ¿Quiénes son los incentivos de la zona blanca? El país pobre genera empleados. ¿Quiénes son los incentivos? El tema que tenemos entre manos no es eliminar todos los incentivos. Hay regímenes de zonas francas que no tienen ningún incentivo de esos prohibidos, digamos, subsidios a la exportación. Esos son los únicos que están en riesgo, son importantes, su ausencia podrá ser mitigada con otro tipo de subsidios que aquí se mencionaron, pero no se trata de eliminarlos todos. Me animo a decir que centenas de zonas francas de las que fueron mencionadas como existentes en el mundo seguirían de largo sin ningún problema porque ya están cumpliendo con ese esquema. Centenas. Dos preguntas. Buenas tardes. Estoy de acuerdo completamente con el señor Tavares con relación al índice de desempeño, ¿verdad?, a utilizarse en zonas francas. Y también de conformidad con lo que decía el disertante de OMC, que también es de acuerdo a las posibilidades de cada país y a las necesidades que presenten. Mi pregunta es para el señor Tavares. En República Dominicana, ¿se tiene algún indicador de desempeño actualmente en zonas francas y de qué manera se realiza? Gracias. Bueno, los únicos indicadores que yo conozco del desempeño de la zonas francas son la creación de empleos y la generación de divisas que se cuantifican. Pero yo creo que el tema de la medición, de cómo medir el momento de que un país pueda mantener este tipo de incentivos. Le comentaba a Marco Tulio ahora mismo que en el caso de la zona franca de la República Dominicana vimos que según el Global Comparative Index S estamos en la posición 110. Las zonas francas lo que hacen es que aíslan y proveen un ambiente aislado para proveer condiciones que permitan que el índice de competitividad ahí no sea de 110. Si nosotros perdemos los incentivos que damos y tenemos que tratar de competir desde la posición 110, no lo podemos hacer. Lo cierto es que dar el incentivo no corrige los males de falta de educación, de infraestructura, etc. Pero eso no es problema de nosotros. Cuando los gobiernos logren superar todas esas cosas y aumentemos o mejoremos nuestro índice de competitividad, entonces tal vez no necesitemos los incentivos. Pero la respuesta concreta es que nosotros lo que medimos realmente es la creación de empleo, que es una de nuestras prioridades ahora mismo cuando tenemos empleo del orden del 20%. Muchas gracias. Adelante. Sí, sí, gracias. Yo estoy convencido que en un mundo perfecto no deberá haber subvenciones, deberá haber incentivos fiscales, pero realmente vivimos en un mundo muy imperfecto y lleno de desigualdades. La pregunta va a Marco Tulio, porque lo que intuimos de la presentación tuya, Marco Tulio, y también la del señor McCarthy, es que fuera de la lista del anexo 7 de esos 16 países, de los 153 países de la OMC, posiblemente muchos de ellos estén dando subvenciones prohibidas y subvenciones recurribles. Inclusive tú pusiste algunos casos ahí. Quisiéramos saber de esos casos, actualmente si la OMC está considerando en sus tribunales, en sus instancias, algunos de ellos, y si nos pudiera comentar sobre algunos de esos casos específicos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y lo mencionaba Adelante en su presentación, no cumplir con los acuerdos es siempre una opción. Y es una opción que tienen muchos países, y muchos países efectivamente no están cumpliendo con los acuerdos. Tenemos, por ejemplo, Guatemala participó en un procedimiento de solución de diferencias contra China. En esa oportunidad participamos México, Estados Unidos, Guatemala, y demandamos a China por una cantidad de medidas de subvenciones a la exportación, aproximadamente 110 leyes que otorgaban este tipo de subvenciones, entre los cuales se encontraba textiles y confección. Y en su momento, nosotros hicimos el análisis y dijimos, bueno, las exportaciones chinas están desplazando las exportaciones guatemaltecas en el mercado de Estados Unidos. Y por eso tomamos la decisión de solicitar consultas, y después de más o menos seis meses de negociaciones con los chinos, eliminaron las 110 leyes que tenían subvenciones a la exportación. Hace dos días, en el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, precisamente Estados Unidos presentó una nueva lista de todas las subvenciones que China no ha notificado a la OMC. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos en ese sentido? No sé por qué siempre a mí me prenden la luz a María, creo que hablo demasiado. Cinco minutos. Ok. Hay mecanismos. Estos mecanismos pueden ser, en el caso de las subvenciones recurribles a través de derechos compensatorios, por ejemplo. Y ahí lo que sucede es que el derecho compensatorio tiene que ser equivalente al monto del subsidio que se otorga a determinado sector. Entonces, al final, cuando uno ve que uno puede ser susceptible de un derecho compensatorio, al final los beneficios que se obtienen con el subsidio se pierden en el mercado de exportación si nos aplican un derecho compensatorio. Y las subvenciones prohibidas solo se puede eliminar a través de un procedimiento de solución de diferencias. Entonces, ¿eso qué significa? Si nos demuestran que la subvención es prohibida y lamentablemente las reglas proveen por un mecanismo mucho más corto, es decir, de duración de más o menos nueve meses a un año, para hacer esta determinación, hay que eliminarlos inmediatamente. Y muchas de nuestras subvenciones son acuerdos o decretos del Poder Legislativo. Quiere decir que si no cumplimos y nos vemos en la obligación de eliminar estas subvenciones, podemos ser susceptibles de compramedidas por parte del país que nos demandó. Ahora, estos son casos extremos. Hay algunos países que están otorgando subvenciones prohibidas, tampoco seamos inocentes en ese sentido, que jamás les han cuestionado y jamás los han llevado a un proceso de solución de diferencias. La pregunta que yo le devuelvo al público es, si teniendo la posibilidad y los espacios de políticas de adoptar subvenciones o incentivos que son compatibles con la OMC, ¿cuál sería la necesidad de insistir en un tipo de subvención que es prohibida y que sabemos que tarde o temprano puede ser susceptible de algún tipo de contramedida por parte de otro miembro de la OMC? Entonces, es simplemente una reflexión, no solo para nosotros, sino que también para los formuladores de política. Quisiera formular un comentario, no respecto de la respuesta, que está bien, sino respecto de la pregunta porque tengo una pequeña discrepancia. En el mundo perfecto, también necesitamos subvenciones. Si hay que moverse en direcciones nuevas porque las cosas se están cambiando, y hay que tener más innovación en nuestra estructura económica, un subsidio de innovación será siempre necesario hasta que el mundo se perfeccione tanto. Si tenemos una región desvalorizada o desfavorecida en nuestro país y queremos que por razones de equidad o por cualquiera de las razones, adquiera un nivel de actividad parecido a otras regiones, las subvenciones son necesarias. Si queremos fomentar calidad, diseño, incorporación de valor, las subvenciones son necesarias porque dejado a su propio arbitrio, el sector productivo no tiene por qué ver con la misma acuidad y con la misma velocidad que tiene que moverse en dirección de innovación o de cualquiera de los otros factores que mencioné. ¿Qué es, si no subsidio, que algunos países hayan decidido que su educación primaria, terciaria, secundaria y terciaria sea gratuita? Lo mismo puede pasar para ciertas obras de infraestructura. Así que aún en el mundo perfecto, que yo no voy a llegar a ver, quizás tú sí, necesitamos subvenciones. ¿Quién da lugar para una pregunta? Ah, aquí está. Entonces vamos a hacer dos. Sí. Yo diría que sería bueno dos preguntas o tres porque es un tema realmente determinante. De acuerdo a lo que explicó Marco Tulio, y la pregunta va para Marco Tulio, quiere decir que si la OMS no ha llegado a acuerdos en materia de agricultura y servicios, los gobiernos pueden continuar otorgando beneficios fiscales a la exportación en esa materia. Y la segunda pregunta va para Manuel. Bueno, entiendo entonces que República Dominicana está pensando solicitar cambiar las reglas y pensando solicitar incentivos más allá del 2015. Gracias. ¿Primero, Tulio? Así brevemente. En materia de comercio de servicios, la respuesta es sí. No hay regulación, no hay prohibición, hay flexibilidad para adoptar incentivos en materia de servicios. En el tema de agricultura, sí hay normas. Las normas, sin embargo, yo diría están incompletas. De hecho, hay un mandato de negociación para complementar las disciplinas que actualmente existen en materia de subvenciones a la exportación y ayudas internas. Y ojo que estas normas deben interpretarse a la luz de los compromisos que negociaron los miembros de la OMS al momento de su adhesión. Si un país, no voy a mencionar uno en particular, pero si un país no se reservó esos derechos en su lista de compromisos, no tiene la posibilidad de otorgar ese tipo de subvenciones. Por lo tanto, no hay una respuesta general para todos los países latinoamericanos. Habría que revisar las listas específicas de compromisos de cada uno. Para contestar la pregunta que se me dirigió, yo soy un empresario, yo no soy gobierno, pero como estoy involucrado en el sector, no creo que la intención de la República Dominicana es pedir una exención más allá del 2015. Lo que yo he planteado es que estamos trabajando en adecuar nuestras leyes para que cumplan y tenemos cuatro años todavía para hacerlo. Pero a medida que hemos estado trabajando, yo personalmente me he dado cuenta que realmente el criterio que se está usando no creo que es el más válido y sugiero que tal vez debemos, como bloque, sugerir que un criterio diferente, que sea un criterio de competitividad, es mucho más adecuado que lo que se está usando actualmente para medir si un país debe o no cumplir con los requisitos de la OMC. Nuestra última pregunta. Muchas gracias. Para Marco Turlo siempre en el mismo tema. En el mismo tema agrícola. Cuando los países nos adherimos a OMC tuvimos la oportunidad de notificar nuestros compromisos y nuestras ayudas, supuestamente de Caja Verde, para el sector agrícola. Hubo algunos países cuyas ayudas realmente por su propia naturaleza no lo eran, en mi opinión. Voy a mencionar un caso de un país amigo, México, tiene apoyos todavía que superan ese concepto de Caja Verde. Obviamente esto lo que vino fue a acentuar más las diferencias entre las economías. Ahora, si ese va a ser el punto de partida para esa posible renegociación, pues esas asimetrías se van a mantener o se van a acentuar más. No sé si lo están viendo con ese lente. Gracias, antes de que me prendan la luz roja. Ya vi la intención ahí de prenderla. Sí, el tema agrícola merecería, digamos, otro debate como esos, porque es una disciplina completamente distinta. Pero brevemente, efectivamente los países hacen sus notificaciones. Hay un problema de la clasificación de ese tipo de ayudas. Hay muchas ayudas de compartimiento azul que se clasifican como ayudas de compartimiento verde. Y ese es uno de los grandes debates que existe hoy en día, de cómo regular, digamos, ese tipo de prácticas. Eso está dentro de las discusiones actuales de las negociaciones de la ronda de Doha. Lo cierto es que la tendencia o la intención en este tipo de disciplinas es hacia la disminución o eliminación de las ayudas internas y las subvenciones a la exportación. Y el debate existe, sí es un debate entre países desarrollados y países en desarrollo esencialmente. Porque en este caso, estas ayudas internas y estas subvenciones a la exportación han demostrado ser distorsionantes del comercio internacional. y afectan principalmente a los países en desarrollo productores agrícolas. Entonces, un poco el debate ideológico que existe en la OMC es por qué darle un tratamiento diferente a la agricultura del comercio no agrícola. Donde el comercio no agrícola prácticamente no tiene restricciones y hay eliminación de ese tipo de subvenciones, mientras que en agricultura se siguen manteniendo ese tipo de beneficios. Muchas gracias. Yo sé que hay más interés por más preguntas. Tengo aquí a alguien que me está monitoreando. Pero estoy casi seguro que durante las actividades sociales ustedes pueden acercarse a estos tres conferencistas y hacerles algunas de las preguntas y comentarios que querían hacer y que hoy el tiempo no nos deja. Hoy el tiempo nos permite solamente reconocer a nuestros tres panelistas. Gracias.